Buenos Días 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 Música 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 Ahí estábamos apreciando la primera parte de lo que es este reportaje sobre generalidades de la fauna silvestre de nuestro país de aves, mirábamos cocodrilos, mirábamos búho y mucho más de parte de nuestro gran amigo, nuestro estimado Eduardo Sacasa, especialista en estos temas La próxima semana estaremos viendo la segunda parte de ello nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados Música Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música Música